Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 29 de Febrero Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Salmos 46, versículo 10 Al hablar de carga, Jesús se refería a la carga del corazón silencioso. A la carga del ruiseñor sin voz. Era la carga del corazón capaz de sentir un amor tremendamente infinito que no podía hallar al objeto de ese amor. Era la carga del hombre, cuya lengua fue creada para alabar a Dios, pero que había permanecido en silencio dentro de su boca durante todos esos años. Creo en las escuelas y las apoyo, pero creo que se aprende más en media hora de adoración, silente en presencia de Dios con tu Biblia, que lo que podás aprender en todas las escuelas a las que pudieras asistir cuando pasas tiempo adorando a Dios, atrapado entre el temor y la fascinación, entre el gozo y la angustia del arrepentimiento. Aprendes más sobre la vida que lo que pudieras descubrir en cualquier otro momento. Conocer a Dios no es cuestión de estudio, sino de iluminación. La escalera a la iluminación es la fascinación absoluta al estar en presencia de Dios. Aparta cualquier otra actividad y entra en silenciosa maravilla y admiración en la presencia de Dios. Entonces Dios abrirá su corazón y se iluminará ante ti. Alma mía, guarda silencio. El Señor está a tu lado. Soporta con paciencia la cruz penosa o el dolor. Deja que Dios ordene o provea en cada cambio. Él permanecerá fiel. Catarina von Schengel Oremos, querido Señor Jesús, Ante ti espero en la quietud del anhelo. Enséñame por aquello que me acerque a ti. Reposo con gozo y firmeza en tu corazón. Amén. 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 Gracias.